hola bienvenidos a mi canal bueno pues la receta de hoy es un dulce de nanche o nance no sé cómo lo conozcan en veracruz lo conocemos con el nombre de nanche y aquí en yucatán se le conoce como nance y bueno aquí tengo un kilo de nanche dos tazas de azúcar una taza de agua unas ramas de canela tres clavos de olor y de este lado tengo agua para darle el primer este la primera cocida que eso hace para este para que no sepa amarroso entonces aquí lo voy a poner por cinco minutos lo retiro del agua le cambio el agua y ya le pongo el azúcar y la canela para empezar a hacer el dulce y ya tengo mi agua caliente y pongo los nances y lo dejo por cinco minutos para seguir con el siguiente paso bueno aquí ya soltó el primer hervor y ahora los voy a retirar del agua para cambiársela y ahora así y ya se lo que me hará y y ya después empiezo así como que apachurrarlos un poquito eso lo hago para que este cuando ya este con el azúcar no se hagan así como arrugaditos y quedan este como deshidratados entonces se le aplasta un poquito sin romperlo y este así y ya después se pone con lo demás bueno ya después de que los escurrí los exprimí un poquito eso es para que el lanche quede así con su forma redondita porque si no le hacen así ya cuando está el dulce quedan como arrugados y como si fueran secos como si se deshidrataran y aquí mismo le puse dos tazas de azúcar, una taza de agua las ramas de canela y tres clavos de olor lo voy a dejar por 45 minutos más o menos bueno pues ya pasaron unos 45 minutos y estuvo a fuego este medio y así tienen que quedar oscurito y con esa consistencia así como yo le hice que los apachurré un poquito hace de que el lanche no pierda su forma porque si no le hacen así quedan como arrugados y deshidratados entonces debe de ser así ya le voy a apagar al fuego y voy a esperar que se enfríe para envasarlos espero les haya gustado el video se animen a hacerlo muchísimas gracias 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 por ver el video.